hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo espacio de locura a amores en freno soy ralas y vamos a continuar con esto que es completando el italiano esta ocasión vamos a hacer una pequeña práctica simple y sencillamente porque pues regresando lo que vendrá a ser un poco de vacaciones y demás pues siendo bastante oxidado en todos los idiomas incluido el inglés que en teoría no es tanto pero pero en los demás y sobre todo en italiano y francés vale así que bueno vamos a hacer alguna práctica y vamos a ver cómo nos va vale simplemente lo que vamos el día de hoy vale una sola práctica ok yo soy vegetariano yo solo vegetariano yo solo si es yo no si yo ok son vegetariano vale perfecto y el ragazzo a un cucchiaio ok el chico tiene un cuchillo vale una cuchara perdón el coltello es cuchillo vale perdón un cucchiaio vale por eso necesitamos practicar vale noy ceniamo noy ceniamo ceniamo ok nosotros cenamos bien está sencillo noy mangiamo la bistecca mangiamo la bistecca comemos bistec ok ok noy ceniamo ceniamo ok nosotros cenamos bien yo sono vegetariano yo sono vegetariano bien perfecto ok nosotros debemos el jugo ok noi viviamo noi viviamo y el jugo sería il suco vale il suco il suco que siempre se me olvida porque lo confondo un poco con con el francés y con el portugués pero bueno él toma el jugo ok lui lui bebe il suco vale lui bebe il suco vale per il ragazzo e vegetariano il ragazzo e vegetariano ok bien cada quien ceniamo al ristorante ceniamo cenamos en el restaurante bien bien perfecto y sale y sale y sale il sale ok la sal lui bebe il suco vale bien ok il sabor era il gusto il gusto il gusto ok il gusto e dolce il gusto e dolce vale el sabor es dulce bien l'ingrediente e il sale e il sale el ingrediente es la sal vale escribo ok escribo ok escribo la richetta bien está sencillo ok yo yo una richetta nel libro nel libro libro va con v normal no si porque libro con v era con en creo yo si mal no en portugués pero bueno cositas detallitos sin importancia así que le damos aquí a continuar le ponemos que no y vamos a dejarlo por aquí vale bastante sencillo bastante fácil solamente es un pequeño repaso rápido así que espero realmente que les haya gustado y bueno pues ya saben si les gustó si les gustó me gustaría mucho que me regalaran un buen like se suscribieran lo compartían y por supuesto como no me dejen en los comentarios cualquier duda sugerencia aclaración lo que sean bueno eso sería todo de mi parte y nos vemos en el próximo video y no olviden sean felices bye bye y